Bueno muchachos, ahorita estamos saliendo de San Antonio Que nos dirigimos para Para allá donde nos mandaron Pistas de Doña Blanca Ustedes vamos a tener la tarea Hoy en día de ir a buscarla Esta es la misión Buscar a Doña Blanca Saber como están Ofrecerle la ayuda Y como dijimos Si ella quiere ir a Mover sus láminas Con mucho gusto Se le apoyaría La casita ya se quedó entera Hasta un ropero Que más había ahí adentro Ropa Eso es lo único que recuerdo Eso fue lo que nos enseñó la suera Entonces Nos dirigimos para allá Esperamos en Dios Que no haya demasiada cola Para poder regresar Lo más pronto posible Porque está lejos Va como cuántas horas Estamos como a dos horas y media Más o menos Dos horas y media Lo que regularmente va mucha Pero sin tráfico Sin tráfico Ahora con tráfico Unas cinco no Más o menos Más o menos Vamos a llegar hasta allá Entonces Y si Doña Blanca Pues mira los videos Por favor Comunicarse a Doña Blanca Que lo andamos buscando Lo andamos buscando Lo andamos buscando Lo andamos buscando Para poder Para poder practicar con usted Y saber que Que rumbo van a tomar ahora Y ver en que se les puede apoyar Ya saben que Nuestro apoyo Pues siempre Eso lo hemos ofrecido Y Que se comunica Vamos acá un poco ahí Las salidas Y ahí Chipi Llego agarró Seguimos allá Ojalá no encontrar cola Muchachos Ahí les avisamos Si encontramos cola Sí Ojalá que no Muchachos Ayuca Eso va A ver Espera Alguien le da sueño A ver Pues sí Bueno Vamos a seguir En el futuro Guatemala Ya volvemos Está larga la cola Vos Tony Sí Muchachos Así sin paja Ya llevamos Una hora de cola Y ni a patadas Pasamos aquí Así vamos Pura procesión Despacito Contando los pasos Y pum Otra vez Y pum Otra vez Que feo va Que feo caso Dijera mi amiga Y no hay nada Sí muchachos No hay nada Bueno Miren el otro carril Está libre Malaya Si fuera mejor Solo al regreso Así lo vamos a ver Ya hubieran llegado O tal vez no Tal vez Más cerquita Estuvieron Pero sí Muchachos Hasta yuca Ahorita Ya casi Medio día Ya ve Ya a las 11 Muchachos Ya le vamos a las 10 Casi a las 10 Bueno a veces ni tan pendiente Estamos a la hora Solo sabemos que A las 5 o 6 de la tarde Tengo que estar en nuestra casa De vez en cuando Dijera a alguien En veces En veces Está diciendo El tono Está diciendo Pero sí muchachos Nos vamos a pasar a ver A la abuelita Alita De ahí seguimos Ya saben Muchachos Contenido nuevo Ahí en TikTok Búsquenos como Elguchaping 39 mil seguidores Ya tenemos en TikTok No se dejen engañar Por las páginas falsas Ahí ven Pero ven ¿Qué le podemos hacer? Es lo que hay Dijera a la presidenta Es lo que hay Es lo que hay Bueno entonces Allá más adelantito Seguimos Se escondió el sol Se escondió el señor Solo No se mira Más de que salga Estás bien fuerte Sí Entonces Ahí seguimos Just voy Dijera a la balita Metete compadre Pues ya llego Bueno chachos Ya salimos de la cola Ya avanzamos Otro poco más Todavía nos falta Por llegar Pero Pero bueno Aquí vamos Escuchando canciones No sé Con la esperanza Vamos a encontrar Aña Blanca Ojalá que sí Ojalá que sí La podamos encontrar Y Vamos a buscar En todo Departamento En esquina En esquina No te vas a caer Aquí a dormir Gracias Para saber Cómo estaba Y como les digo A ver Tienen todas sus cositas También va Entonces ya Falta poco Al ratón Al ratón Dijo yo Que les vamos A llevar Más imágenes De a ver Cómo Cómo vamos Nos esperamos Y nos encontramos Ya casi volvemos Casi 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 Mucha Casi Y como les dije Vamos ya Recuerden que estamos En TikTok Aparecemos como El Kuchapin Tenemos 39 mil Seguidores Así que ya saben 39 mil Seguidores Y la página oficial De Facebook Tiene más de un millón De seguidores El Kuchapin Ahí cualquiera ayuda Para irse En los números Ahí está Calcenter Kuchapin No duermen Mucha Con ojeras Ahí están Trabajando La muchacha Así que ya saben Pues cualquier cosa Ahí estamos Para servirles Al rato Nos vemos Que fresco Nos va a comprar Bueno Hoy sí Adió Sí muchaña Después de Una hora Que lo viene Próximamente Ya pasamos Estamos aquí Nos fuimos A donde están Nos ¿Qué? Desde el sueño No Ahí están los semáforos Vamos ya Pero andamos bien En todas las calles Y las Seguimos Ay Ay Para que sea Luchi Ay Luchi Sí Quedamos Vamos ya A ver si nos encontramos Sí Ahí va a ser Más Hay que no me deja pasar Por todo de acá Que no Esa es Esa es Esa es Esa es Que abundan Las pacas Mucha buena Ropa Y barata Y barata Mucha Sí Y barata La pacas Fasho Cuando anduve aquí con la celeste Grabando Luchapin 2 Venía a packear Mucha vez Bueno Yo siempre ando Ando más en pantaloneta Eso venía a buscar Mucha vez más Pantaloneta Aquí mucho calor De mí Feiyu 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 Feiyo Feiyu 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 Hola What the hell What the hell What the hell Where the hell Where the hell Minecraft Here You This is The white There is One The white Where the hell no tienes que esperar ala ala asi como a mi aqui estan los altos cuidado ahí te pasas el alto aqui esta hasta dos te pusieron uno en cada esquina por si no miras el es a luci pues tambien la vida mejoraba ese restaurante ese no estaba esta de lujo ahora cuando yo lo conocí no estaba asi por aquel meme cual cuando no me quisiste asi con mi bicicleta que no me busque cuando ando en moto y se lo mate la mano alejate aqui son buenos bueno andamos referente a donde nos vieron que la vieron mas o menos donde ubicarla pura luchin pura luchin lo bueno es que no nos aburrimos no no al cien al cien cualquiera hasta luego aqui andamos al millón bueno muchach vamos a seguir buscando pues y las vamos a llevar para el ratón le gusta el queso bueno muchach a la nick y vano ajá ahi esta doña blanca ahi esta doña blanca encontramos a doña blanca muchach vieron que les dije a doña blanca a doña blanca vamos a parquear vamos a parquear vamos a parquear a doña blanca a doña blanca a doña blanca a doña blanca bueno pero será que estará pasando acá en la blanca 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 aquí no lo vamos a parquear vamos a parquear vamos a parquear No sé por qué dijo eso Espero que no se vea bien Vamos a ir a hablar con ella A ver qué está pasando Vamos a hablar primero y después grabamos No sabes por qué la reacción de ella Yo creo que se fue vos Yo no la miro ahí Vamos a ir a ver Después seguimos Bueno muchachos Encontramos a Doña Blanca Créanme que de qué rato la andamos buscando La hemos ido a buscar A su casa varias veces Con la esperanza de que tal vez Hayan regresado o estén ahí sacando Todo lo que está en la lámina Y pues Doña Rosa También abocándonos con ella Ella es la única conocida Que trabajaban juntas En la tortillería Y que si nos mandaron información Que la habían visto por acá Y hoy decidimos Vamos a ir a buscar a Doña Blanca Y mire pues Corrimos con suerte Que la encontramos En serio ¿Cómo están Doña Blanca? A mí me alegra verlas de nuevo Igual le digo yo Me alegra mucho Volverlos a ver Y como digo Me siento más tranquila Me siento como una paz ¿Verdad? Porque ahora puedo comer Mis tres tiempos de comida en paz Porque ya no hay de eso Ay, quédense, quédense Cuando entonces Quiero no, ¿verdad? Uno comía la comida quizás A comer voy cuando Una legadera A comer cuando escucho algo Entonces Mi comida no me Ya no me la comía A gusto Pero ahora ¿Verdad? Y gracias a Dios Le agradezco mucho A la familia Que me está apoyando ¿Verdad? Porque Con lo que yo le puedo estar Ahorita pagando a ellos Es con Con dejarle limpio La casa ¿Verdad? A ser mandados Y otras cositas más ¿Verdad? Yo le agradezco mucho A ustedes ¿Verdad? Y discúlpeme Que les Los puse en apuro Le digo yo Pero Si volver a La casa Ya no No Sabíamos Por la situación Que está pasando Mamá Son muy difíciles Ahí como hemos dicho En los videos Cada quien Sabe como vive Cada quien sabe Cómo son los problemas Ya ve que nosotros A lo que íbamos Se entregaron las cosas Nos íbamos Y ustedes seguían ¿Verdad? Sí Lamentamos toda esta situación ¿Verdad? Y como le digo Ya les habíamos Tomado mucho cariño Lastimosamente Pues Al principio Era Tenso todo Va por todo ese problema Que había pasado Pero Nosotros le demostramos A usted Que Que no todas las personas Somos iguales ¿Verdad? Y que entregamos las cosas Conforme nos digan las personas Y Doña Blanca ¿Y cómo hacen ustedes Para su comidita? Porque me está diciendo Que Hay una familia Que se está apoyando Y qué bueno Que vinieron a dar con alguien Tenían conocidos por acá ¿Cómo hacen para Para ganar la comida? Verdad Diego Perdón que le interrumpa Pero muchas veces Hay personas de afuera De que le brindan a uno El mejor apoyo También ¿Verdad? Quizás no es obligación Pero Como uno también Se tiene que ganar la confianza Porque Como me comentaba La señora Donde yo estoy ¿Verdad? Me decía Hala usted en el video Que le sacaron Mire De todo habla Si usted es una Quitamarido Que se suena aquí Igual Como digo yo Magalí Macario Esa muchacha Me viene Y me juzga De que yo soy Una quitamarido Cuando ella Así verdaderamente Lo hizo En la propia cama De su esposo Del estuardo El Daniel Esa familia Me hizo mucho daño Se puede llamar Psicológicamente Igual como a mis hijos Pero yo tampoco No les guardo rencor No les guardo rencor Todo lo que hablaron De mi Todo lo que hablaron Manipularon Incluso Me dijo la señora Que me había ido A vivir con un viejito Y cuando las cosas No son venenos Venenos Cuando las cosas No son así Entonces Como digo yo Entre mi Créanme Que si yo ya tuviera Por ejemplo Como dice la gente Que un casero No sé Que más cosas Yo no estuviera Matándome Por puro Quehaceres En la casa Donde estoy ahorita Porque quizás Esa persona Tuviera la responsabilidad Quizás Pero como le digo yo Yo no les deseo No les deseo El mal A esas personas Que manipularon A mi persona Y espero Que jamás Vayan a pasar Un proceso Igual Porque sinceramente Como dice Que Nadie sabe El día de mañana Verdad Hoy pueden estar Bien O mañana Pueden estar Peor que yo Verdad Como le digo yo Sinceramente Desde que me salí De ese lugar Se sentió Una gran paz Se sentió Una gran paz Como incluso Dijeron Que yo llegaba Borracha Que yo llegaba aquí Me lo digo yo El único que sabe En mi vida Es Dios Incluso dijeron De que ese día De que yo Empezaron Ahí El problema Con Armando De que Armando Había bajado La palanca Dijeron De que yo Había llegado Bien borracha Y cuando las cosas No son así ¿Verdad? Entonces Como se lo escribió A Lilian En un comentario ¿Verdad? O a Magalí Como se llame ella ¿Verdad? De que ella Me viene Y me juzga Y me trata De borracha Y cuando La que hace Las cosas Entonces Sinceramente Yo tampoco No le guardo Rencor Es algo De que Yo le digo ¿Verdad? De que Para que viene Y juzga La vida De otra persona Cuando ella misma Está haciendo Las cosas ¿Verdad? Entonces Les agradezco Mucho a ustedes Por Como es Las cosas Porque no me esperaba Encontrarlos ¿Verdad? Pero le digo yo Estoy una tranquila Y como le digo yo Ahorita donde yo estoy Pues Solo con hacerle Las cosas A la dueña De la casita Pues ahí estoy ¿Verdad? Y a ella le estoy Pagando 300 quetzales También de Pues para la comida Igual ¿Verdad? Tampoco Voy a decir Yo a mí Ella no me No me apoya ¿Verdad? Si me dice Como le digo yo Me he sabido ganar El cariño En este poco tiempo En este poco tiempo En estos pocos días La señora me aprecia Mucho ¿Verdad? Me dice Yo he Incluso Me voy a decir De que ella sigue Mis videos ¿Verdad? Entonces Es algo De que Yo me quedé Sorprendida Pero Como le digo yo Va Doña Rosa Dijo De que Yo me encontraba Con mi mamá No Con mi mamá No estoy Con mi mamá No estoy Va Como Digo otra vez De que Ellos De bajo Recuso Entonces Yo no voy a ir A quitarle Un bocado A ellos Tampoco Que la responsabilidad De mis hijos Soy yo misma ¿Verdad? Bueno Como digo Ante A mi Va La señora Me decía Mire De que Hablaron De que Sus hijos Robaron De que No se Que No se ¿Cómo Le digo yo? Ay Mira los Videos Pues Si Ay Que Vean Que Hace Le digo yo Sinceramente Desde que Yo me salí De ese lugar Le vuelvo A repetir Estoy Más Tranquila Estoy Más Tranquila Verdad Estoy Mi Cucuña Ha hecho Comentarios Terribles Se puede Llamar De que No se Que No se Cuando Un puño De cosas Pero Ahí Si Que 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 Venga Y Me Juzguen Que Vea Por Su Propia Vida Va Uno Dos Tienen Niñas ¿Verdad? Entonces Yo no Voy a Hablar De la Muchacha De La Vida Alegre Cuando No Es El Futuro De Mis Hijas ¿Verdad? Pero Como Digo Ese Lugar Era Un Lugar De Tormento Ese Lugar Era Un Lugar Terrible Le Puedo Decir Va Porque Toda La Vida Lo Humillaban A Uno Aunque Ellos Decían Que Era Mentira Que No Se Que No Se Cuánto Pero Ahora Solo Me Siempre Le Hemos Ofrecido Nuestro Apoyo Pero Usted Siempre Ha Puesto La Cara Por Sus Hijos Por Su Familia Esforzándose Y Trabajando Va Para Sacarlos Adelante Y Eso También Lo Admiramos Nosotros Entonces Eso Cabal Justamente Eso Estábamos Hablando Hoy Con Nancy Que Le Dejamos En Un Video Va Eso Que Si usted Necesitaba Ayuda Para Sacar Las Láminas O Carreales Para Cualquier Lado Que Nos Avisaran Con Mucho Gusto Le Ayudamos Y Ver Que Se Le Puede Apoyar También Verdad Porque Sabemos Que Venir A Otro Lado Y No Tener Muchos Conocidos Y Otra Pues Sin Dinero Va Doña Blanca Porque Aquí Vamos A Hablar Claro Sin Tenga Confianza Tomás De Ayer Si Tiene Que Allá Pero Llego Yo Es Algo De Ahí Está La Mucha De Sus Hijos De Están Grandes Entonces Es Algo De Que Tengo Que Seguir Ganándome La Confianza De Ellos Va Y También Cuando Buscar Un Cuartecito Pues Después Ajá Porque No Toda La Vida Voy Estar Ahí Con Porque Me Va A Sentir Mal Verdad Como Le Digo Es Algo De Pero Primero Dios Que Yo Sé Que Dios Siempre Me Ha Bendecido Y Dios Siempre Me Va Seguir Bendeciendo Quizás Muchos Van A Decir No Pero Si Lo Que Ella Quiere Es Dinero No Tampoco No No Ahí Si Que Lo Que Toca Corazones Es El Que Está Arriba Verdad Como Digo Yo Podía Defender Porque Muchos Comentarios Decían Que Me Había Callada Porque Todo Eso Era Cierto Contra Mis Hijos Pero Como Le Digo Yo A Ella Me Dice Ella Ahí Usted Estaba Sola Y Todos Contra Usted Hablaba Uno Hablaba Otro Hablaba Otro A Mi No Me Da Ver Ver Guenza Decir Que Yo Iba Recoger Cosas Al Basurero Para Apoyer Yo Las Digo Yo Ahí Si Que Dios Sabra Que Va Pasar Aquí En Adelante Con Nosotros Pero Yo Le Pido A Dios Que Me Sostenga De Su Mano Porque Si Yo Me Sostener De Él En Cualquier Momento Puedo Resbalar Tampoco Estoy Diciendo Que Estoy A Una Iglesia No Pero Yo Le Digo A Él Sabe Él Conoce No Es Que Porque Yo Quise Ar Camino A Mi Fin No Porque Ahí Ya No Se Soportaba Ese Barba Era Era Un Lugar Muy Muy Apretado Es Algo Donde Uno No Se Siente Cómodo Como Digo Yo Incluso Dijo La Mamá De Papá De Mis Hijos Que Ella Está Esperando Una Demanda Pues Que Lo Sepan El Video Yo No La Vira Demandar Ni Por Un Motivo Yo Porque Como Digo Yo Yo No Vira Demandarla Que 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 No Tenga Miedo De Nada Porque Como Ella Decía De Que Tiene Todos Ahí De Donde Ella Vive Que Es Dios 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 No Le Guardo Rencor Yo A Yo No Sinceramente No Sinceramente Mi Corazón Verdad Si Los Voy A Odiar No No Tampoco Porque Como Digo Yo Dios Sabrá Dios Sabrá Gracias También A ustedes Por Sus Tiempo Verdad No Tengo Pena Como Le Tomamos A Precio Y Los Pantojos Donde Andan Doña Blanca Pues Ella Por El Momento Están En La Casa Porque No Están Estudiando Porque Yo Tengo Que Bajar A Traer La Papelería Para Poder Hacerles Un Traslado Bueno La Niki La Vimos Ahí Va Mucha Pero La Niki Solo Viene De Paso Ya Se Fue Va Plasimos A Mesi No La Aquí La Habían Nos Tenido Vamos A Nos Preguntar Cómo Están Cómo Se Siente Cuando Vuelve A La Casa Entonces Sinceramente No No Se Puede Volver A Un Lugar Donde Un Problema Aparte Entonces Salgo De Que No Y Eso Lo Lo Hablamos Con Mi Esposo Va Y Todo Eso Va Y Entonces Me Dijo Es Mejor De Que Se Haya Salido De Ahí Me Dice A La Hora Que Voy A Luchar Por Usted Va Y No Digo Yo Él Ya Sabe Todo Eso Porque Dijeron Las Cosas Al Derecho Y Al Re Va Pero Como Digo Yo La A Tiene El Va Ay Que No Tampoco Lo Estoy Forzando Que Viva Conmigo Si No Se Puede Tampoco No Se Puede Pero Como Digo Es Algo De Que Estoy Mejor Ahí Donde Estoy Ahorita Ver Si Ahorita Ya Se Van Adaptando Digo Yo A Estar Aquí Yo 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 Yo